A esta hora cambiamos radicalmente de materia. El día sábado fue el Día Nacional del Periodista y ahora se celebra por todo lo alto desde el Palacio de Miraflores. Vamos a verlo. Feliz tarde. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a propósito de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. Saludo al jefe de Estado venezolano, a los comunicadores sociales. Todos y todas, muy buenas tardes y sean bienvenidos a este acto con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo en su edición 2020. A continuación, proyección del audiovisual institucional Periodismo en Tiempos de Revolución. Del resultado de la batalla psicológica, de la batalla de las ideas, depende esencialmente el resultado de esta gran batalla por la dignidad y por la vida. Por eso es que yo me asumo el reconocimiento sincero que hoy hacemos. A los dignos periodistas, trabajadores de la prensa, que dan esa batalla todos los días y se mantienen allí. Fieles a su código de honor, a su código de ética. Leales con el pueblo, leales con la verdad, con su propia patria y consigo mismo. Que vivan los periodistas dignos de la patria. Nuestra patria, nuestra revolución, tiene un robusto movimiento de periodistas, comunicadores, comunicadoras, que están batallando por la verdad en nuestro país. Todos los días, gestando una identidad, gestando conciencia, valores, construyendo una poderosa democracia. Ha valido la pena sembrar la idea de la verdad rebelde. La idea de la defensa de la verdad y de las nuevas formas de comunicación. Porque ha surgido una nueva generación creativa, combativa, democrática, rebelde, despierta, brillante. ¡Que viva la libertad de expresión a su máximo nivel! El Premio Nacional de Periodismo este año está dedicado a la profesora y periodista Azalia Venegas, quien fue directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela entre los años 1999 y 2005. Además, secretaria permanente del Consejo Nacional de Universidades. Dentro del mundo de las comunicadores sociales, es reconocida como una excelente profesora, por lo que dejó sembrado un gran legado. Recibió importantes reconocimientos por su labor como los Premios Municipales de Periodismo en Libertador, 1993, Baruta, 1993 y Chacao, 1994. Además, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en dos oportunidades, en el año 2002 y en 2008. Fue coautora del libro Chávez en Tinta de Mujer y participaba como columnista en medios venezolanos. Por tal motivo, vamos a escuchar a continuación las palabras del periodista Earle Herrera, quien fuera su compañero de vida y compañero de lucha. El Premio Nacional de Periodismo es el reconocimiento de la sociedad y de los demás periodistas a un trabajo de excelencia digno de ser emulado y que este 2020 se garantiza. Con permiso, tengo permiso, presidente, para quitarme el tapabocas. Gracias. Bueno, ahora me puedo poner los lentes, que yo no me ponía los lentes porque se humedecen con el tapabocas. No he podido controlar esa temperatura allí. Por eso no escribí, pues yo dije, bueno, si con los lentes humedecidos no voy a poder leer. Muchas gracias a la Fundación del Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, al jurado, por el homenaje que le rinden a Salia Venegas. En mi nombre, en nombre de Alímiro Simón y de Simón Ernesto, nuestros hijos. Bueno, de verdad que Freddy Ñañe me dijo, vamos para que déjame unas palabras porque van a ser un homenaje a Salia. Y después que llegué aquí me dijo, tú eres el orador de orden. Entonces, son dos cosas muy distintas, ¿no? Menos mal que la pandemia acabó con los protocolos y eso me libra a mí, pues, de esa figura del orador de orden. Lo que puedo hacer es decir algunas cosas sobre a Salia, como convertido yo en fuente de primera mano. Bueno, a Salia toda su vida fue una lucha ahora por la transformación de la comunicación y del periodismo en nuestro país y de los estudios de comunicación. Cuando ingresa a la escuela, se incorpora como dirigente del Comité de Renovación Universitaria, de la época de la renovación universitaria, para transformar los planes de estudio y todo el sistema en los estudios universitarios. Para aplastar aquel movimiento, el gobierno de entonces allanó a la Universidad Central de Venezuela y la clasuró durante un año. Desde entonces, nunca había estado tan cerrada la universidad, ahora con una pandemia. Pero en la Cuarta República eran los gobiernos los que cerraban las universidades y allanaban los liceos. Y a Salia participaba activamente con esa generación que le tocó en ese momento. Hay una cuestión anecdótica de un papel fugaz que le correspondió a ella. A ella le tocó pedir un derecho de palabra en un concurso del Miss Venezuela. Una cosa increíble, ¿no? Se estaba celebrando... Era la época de la renovación universitaria. La Universidad Central de Venezuela estaba tomada. Le estoy hablando... No me ubico mucho en la fecha. A Salia era profesora de historia de la comunicación y se la pasaba peleando conmigo por estar distorsionando las fechas. Ella como profesora de historia de la comunicación era muy estricta en eso. Pero a principios de los años 70 se estaba eligiendo el Miss Venezuela y ese acto se realizaba en el teatro Las Palmas de Caracas que queda allí en el cruce de la avenida Las Palmas con Libertador en una noche tan bella como esta. Tan bella, tan linda como esta. Fíjense cómo eran los estudiantes de entonces porque los medios de esa época hablaron de saboteo del Miss Venezuela por primera vez en la historia del concurso. no fue un saboteo porque para empezar se fue a pedir un derecho de palabra. Un grupo de muchachas estudiantes de varias escuelas de la universidad arquitectura, sociología, humanidades, todas las escuelas de la facultad se trasladaron, nosotros lo que íbamos era de compañeros, se trasladaron al teatro Las Palmas a las siete de la noche y cuando llegaron allí y recuerdo que Elena Salceo agarró un papelito donde escribió solicitándole a los organizadores un derecho de palabra, eso era una cuestión muy... ¿Cómo se deben hacer las cosas? Y entonces le dieron a Salia, usted va, allí estaba por supuesto, yo estaba con mucha seguridad, usted va y entrega y pide el derecho de palabra. Entonces Salia entra, tendría 20 años, y entonces ella entra para entregar el papel y cuando regresa dice ni reciben el papel ni dan derecho de palabra. Yo recordé eso muchos años después cuando la derecha estudiantil de esta época le pidió un derecho de palabra a la compatriota Cilia Flores que era presidenta de la Asamblea Nacional y Cilia Flores le dio el derecho de palabra para que hablaran. en la Asamblea Nacional eso nunca se había visto y entonces le dijeron sí, pero queremos que sea en cadena y Cilia le dijo van a hablar en cadena nacional. Esa era aquella democracia y esta dictadura. Bueno, las muchachas que estaban allí dijeron pedimos el derecho de palabra no nos los dieron vamos a entrar. y entraron recuerdo en aquella época por supuesto Elena que era la líder de ese grupo y recuerdo a Marilipérez Marcano estaba metida allí y entonces entre ellas lo que iban no era a protestar aquella cosa sino los valores que representaba el concurso. Después una profesora con los años que se metió escuálida ella diría que era envidia por la belleza de aquellas mujeres no, entre las protestantes había muchachas más bonitas que las que estaban concursando había de todo eso sí allí había mujeres trigueñas indígenas afrodescendientes bueno lo que es el crisolo de la mujer venezolana y entonces por supuesto decir era más bonita que cualquiera de esos concursantes pero no tenía la estatura ¿cuánto cambia de decir el presidente? uno con no, no bueno decir era una belleza entonces ahí entraron todas las universitarias con sus spray y los estudiantes que las acompañábamos pues estábamos nada más que allí ellas hablaron tomaron los micrófonos se dirigieron a un público que estaba allí estupefacto unas señoras de las hay unos jurados que venían del exterior yo no sé si los representantes entonces de Donald Trump porque estaban allí los representantes del mismo universo los escudos que llaman en béisbol pero también hay escudos de belleza que son cazadores de la carne lo podríamos llamar aquí estaban allí y estaban estupefactos de aquello una protesta en un concurso de belleza y al otro día eso salió en todos los medios nacionales e internacionales y recuerdo que la foto que sacó el diario El Nacional es el de un estudiante de psicología muy bonita y muy esculturada una muchacha como de del modelo que ellos querían y entonces El Nacional tituló ella bien pudo estar concursando eso fue lo que vieron ellas que realmente las universitarias que estaban allí no estaban por las razones superficiales que quisieron señalar bueno posteriormente siguió el proceso de renovación universitaria a salir ingresa por concurso de oposición como profesora de la escuela de comunicación social mientras imparte clases mientras es madre y esposa mientras es militante revolucionaria entonces iba de noche a hacer su pobrado hizo un doctorado en ciencias políticas en la UCB en la facultad de ciencias jurídicas había hecho la maestría en planificación de la comunicación hizo una especialización en la CISPAL en también en planificación de la comunicación en América Latina no sé cuántos trabajos porque ya no era muy muy dada publicar trabajos de investigación que publicó revistas arbitradas en Venezuela y en América Latina una mujer sumamente disciplinada aquí en el currículum que se señala se habla de uno de sus dos últimos libros que fueron Chávez en tinta de mujer y a lo presidente y otra llamada en Chávez en tinta de mujer la sale algo más que una coautora es primero la que concibe la idea es la compiladora de todos los trabajos ella invita a un grupo de mujeres venezolanas periodistas sociólogas de varias disciplinas para hacer ese libro en homenaje al comandante Chávez y en los momentos en que el presidente Chávez pues ya le habían diagnosticado su enfermedad allí convoca pues a reconocidas periodistas venezolanas y entre las personas yo diría que que venían de otro campo como Mariclín Stelling una historiadora como Chela Vargas la profesora Chela Vargas la estaba recordando ahora porque Chela Vargas entre el grupo de estudiantes que organizaron la huelga estudiantil y estudiantil contra Marcos Pérez y Mery figura ella casi como una de las pocas mujeres dirigentes no es que no está la mujer allí pero como ella destaca como dirigente Chela Vargas en la huelga del 21 de noviembre y de allí viene el nombre del día del estudiante de 1957 a salir a la convoca a todas y le solicita ensayos o artículos para hacer ese libro pero no es que recibe y entonces mandó eso a la imprenta sino que se puso a corregir trabajo por trabajo a llamarla a hacerle observación a pedirle sugerencias y yo le dije a Saria un libro así no va a salir nunca me dijo preocúpate por tu libro me dijo santa palabra y en efecto hizo aquel libro de más de 500 páginas con una rigurosidad aunque y ella parece como la penúltima autora el estudio introductorio tampoco lo firmó ese estudio ese ensayo de por qué ese libro lo realizó Azalia convocó a María Centeno para que hiciera los dibujos y las caricaturas y pues allí está la voz de mujeres venezolanas de distintas disciplinas y distintas profesiones en Chávez en tinta de mujer luego que se jubila como profesora universitaria yo recuerdo que una vez me cuenta ella un día que llegó a la casa después del golpe que le dieron al presidente Chávez en el 2002 ella dice que ella sale al pasillo y vio una joven periodista de últimas noticias que se había graduado hace un año y entonces salía como fue su profesora se le acercó y le preguntó qué hace por aquí y ella le dice ay profesora anda buscando el viejo periodismo porque el que está afuera no me gusta bueno y el que estaba afuera fue aquel año terrible de aquellos bombardeos mediáticos que no cesaron contra el comandante Chávez después los gringos descubrieron lo que es el fake news lo que es la noticia falsa y la mentira que se lo voy a decir aquí eso no empezó con los gringos eso empezó en el génesis cuando 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 Gutenberg por allá por 1500 inventó la imprenta ya estaban primero ya había nacido el fake news las noticias falsas la distorsión la manipulación la información dirigida y todos aquellos mecanismos de la manipulación de los cerebros que escribió Herbe Chile esa ha sido un poco a grande a grande estancada la trayectoria de Salen el periodismo venezolano luego fue columnista hasta sus últimos días todavía en cama estaba mandando sus artículos para últimas noticias su columna diaria creo que una de las últimas se tituló los fusiles no empreñan y ustedes saben por qué escribió ese artículo como 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 mujer venezolana como periodista y como y como revolucionaria yo saludo a todos los que han sido distinguidos hoy con el premio nacional de periodismo Simón Bolívar en este año centenario de Aquiles Nazoa después después celebraremos el centenario de Aníbal su hermano pero eso es dentro de ocho años había una diferencia de edad entre ellos dos la distinción que se le hace aquí a una colega y amiga Cristina González distinción que se le hace personas que vienen de otro campo pero que en el periodismo nos dan cátedra desde su propio ámbito científico como la doctora Paco Alina Curcio analistas de la política venezolana que que a través de su trabajo de sus enfoques de sus orientaciones desde el periodismo de opinión bregan todos los días con la pluma para una Venezuela mejor como Leopoldo Pucci con quien compartimos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y en fin compatriotas amigas amigos estudiantes colegas a todos un abrazo y feliz día del periodista y muchas gracias se trata de la entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2020 y las palabras del profesor Earle Herrera que saluda de esta manera al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y a las autoridades del gabinete ejecutivo el ministro del poder popular para la comunicación Jorge Rodríguez y la vicepresidenta ejecutiva de la República doctora Delcy Rodríguez en esta edición en su edición 2020 premio único nacional de periodismo Simón Bolívar ciudadana Cristina González periodista y profesora en reconocimiento por sus aportes extraordinarios a la comunicación social desde los medios impresos y radioeléctricos y su agnegado compromiso por más de 30 años en la docencia universitaria destacada profesora de la Universidad Central de Venezuela y comunicadora social profesional y de larga trayectoria gremial periodística y educativa premio nacional de periodismo impreso ciudadano Marlon Zambrano periodista por el excelente manejo de la escritura y la crónica urbana expresado en el trabajo en el nombre del señor publicado en la revista épale del diario ciudad Caracas ciudadano charles delgado por los seriados titulados no más trom y quédate en casa publicados en el semanario 4F innovando en la comunicación al utilizar el código QR para difundir su trabajo premio nacional de periodismo en televisión ciudadano Carlos Arellán periodista conductor del programa el mundo en contexto transmitido por venezolana de televisión el mundo en contexto espacio televisivo donde destaca el recorrido en imágenes y acontecimientos internacionales más relevantes a escala global Arellán tiene más de 10 años laborando en venezolana de televisión y ha manejado la fuente deportiva durante 8 años y en los últimos 2 años el ámbito internacional Ciudadana Lucía Eugenia Córdoba periodista y moderadora del espacio Jugada Crítica transmitido por Telesur recibe la cadena hermana Telesur la periodista Lucía Córdoba Ciudadana Marilyn Marinho periodista conductora del programa informativo Crónicas de la Guerra Asimétrica transmitido por el canal ANTV Crónicas de la Guerra Asimétrica aborda temas de la coyuntura política Premio Nacional de Periodismo en Radio Ciudadana Alba Rengifo periodista productora y conductora del programa de investigación con voz propia enalteciendo la igualdad de género en el ámbito laboral y social transmitido por la Radio del Sur 98.5 FM Ciudadana Marvin de los Ángeles Colmenares comunicadora productora y conductora del programa descubriendo juntos micros educativos ambientales y de entretenimiento transmitido por la emisora de Radio Victoria 103.9 FM Los periodistas son galardonados con la estatuilla del artista Santiago Rebio Nacional de Periodismo Digital otorgado a las comunicadoras y comunicadores del equipo de periodismo digital del diario Últimas Noticias vanguardia y referencia a nivel nacional para la consulta interactiva y en tiempo real del COVID-19 utilizando eficazmente las redes sociales Instagram Facebook y Telegram con reportajes y entrevistas exclusivas y en Twitter donde tienen más de 4 millones de seguidores recibe Odri Farnetano hemos destacado que reciben los galardonados la estatuilla del artista Santiago Aguirre premio metálico premio nacional de periodismo alternativo a los periodistas y comunicadores que integran el medio alternativo digital e impreso el cimarrón recibe Diógenes Carrillo una amplia experiencia periodística a Diógenes Carrillo allí levanta su premio la estatuilla y saluda el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros periodismo alternativo el cimarrón publicación digital e impresa con temas de la actualidad nacional e internacional manejo de los géneros periodísticos difusión de premio nacional en fotoperiodismo ciudadano José Gregorio Terán fotógrafo profesional por su cobertura gráfica de la organización y reacción urbana ante la cuarentena por el COVID-19 difundidas por la agencia venezolana de noticias una imagen vale y habla más que mil palabras nacional de imagen gráfica la fotografía ciudadano Iván Pernía infógrafo por su excelente trabajo para difundir de manera didáctica todo sobre la pandemia del COVID-19 y los momentos del arribo del combustible a Venezuela publicados en el semanario 4F el reconocimiento se otorga bajo las premisas de ética pluralidad y responsabilidad ciudadano Leopoldo Pucci sociólogo y analista colaborador de varios periódicos regionales y portales web nacionales e internacionales autor del artículo de opinión igualdad soberana defendiendo así la soberanía nacional frente a cualquier imperio publicado en el diario El Universal el 14 de julio del año 2020 reconocimiento que se otorga bajo las premisas de la ética pluralidad y responsabilidad también se otorga el premio nacional de periodismo de opinión a la ciudadana Pascualina Curcio economista autora del artículo de opinión proletarios del mundo la pandemia es la desigualdad en su columna abre brechas publicado el 4 de mayo de 2020 por el diario últimas noticias y traducido al inglés e italiano y asimismo difundido por los portales web nacionales e internacionales es el reconocimiento de la fundación premio nacional de periodismo por trayectoria ciudadana María de la Paz Higueras comunicadora social por sus 35 años de excelencia en el ejercicio del periodismo cubriendo las fuentes de suceso política y tribunales para medios de comunicación impresos en el mundo el mundo diario el siglo y radiales radio continente rq 910 conductora del programa de radio debates de ideas transmitidos por radio nacional de venezuela comunicadores a continuación palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros hemos destacado que es la entrega del premio nacional de periodismo simón bolívar en esta edición del año 2020 es el reconocimiento que realiza la fundación premio nacional de periodismo a los comunicadores que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado por la calidad de su trabajo por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública solicito a ustedes permiso para retirarme momentáneamente el tapabocas estamos hoy celebrando el día nacional del periodismo en venezuela precisamente lo que hicimos hacer hoy lunes empezando esta semana de flexibilización porque el sábado pasado todavía estábamos el 27 en la semana de cuarentena radical y como dice un amigo mío no es mamadre gallo el coronavirus existe aunque es invisible ataca contagia y mata y todas y todas las medidas que hemos diseñado las observamos íntegramente por eso le plantee el equipo de gobierno hacer este acto del día nacional del periodismo y de la entrega del premio nacional del periodismo hoy lunes 29 de junio empezando esta semana de flexibilización compañera delci rodríguez vicepresidenta de la república compañero ministro de comunicación y vicepresidente sectorial de gobierno jorge rodríguez compañero constituyente y orador de orden del día de hoy profesor earle herrera hermosas palabras de recuerdo de las vivencias de la salia a la cual hemos dedicado el homenaje este año del día nacional del periodismo compañera miloslava suárez presidenta de la fundación premio nacional de periodismo miloslava saludarlo freddy ñañez presidente de venezolana de televisión felicito a freddy aquí delante de todos porque realmente venezolana de televisión está marcando pauta en la calidad estética y en la calidad de los programas y de la nueva generación que se levanta del periodismo venezolano los felicito freddy ñañez y felicito a venezolana de televisión está en la vanguardia en la máxima altura de verdad a freddy ñañez el poeta este muchacho joven humilde tachirense humilde como lo ven humilde y callejito creen que no se sabe defender y es karateka tira pata y kufu no se equivoquen con freddy ñañez bueno quiero saludar al jurado del premio nacional de periodismo cuatro mujeres y un hombre a mónica landaeta a rosalía barreto a teresa ovalles a marisol rodríguez y al único hombre bendito entre todas las mujeres francisco peña estos cinco profesionales del periodismo venezolano que han conformado el premio nacional del periodismo del día de hoy quiero saludar y felicitar a cada uno de los que han recibido este premio del año 2020 el año inolvidable el año de la pandemia el año de la incursión de macuto y también será el año inolvidable en donde venezuela cumple su agenda constitucional y hace unas elecciones ejemplares que admirarán al mundo ustedes lo verán lo podrán cubrir venezuela será ejemplar quiero ratificar mi admiración y la admiración de todos nosotros a la profesora cristina gonzález que ha recibido premio único simón bolívar premio especial por el trabajo que hace todos los días profesora de varias generaciones y aún activa dinámica igualmente saludar al premio nacional de periodismo impreso marlon zambrano de las jóvenes generaciones comunicadores graduado en la universidad central de venezuela saludar al premio nacional periodismo impreso charles delgado charles el gran charles tiene una carta por ahí mar que me dijo charles voy a recogerla igualmente saludo a esta pudiéramos decir novato del año del año 2020 está bateando 400 lleva 100 bien empujada y cada vez que se para en el plato hace temblar al periodismo venezolano este muchacho Carlos Arellán de verdad y su programa en el mundo el contexto con ronco en las bases llenas de verdad tenemos que sentirnos orgullosos de Arles Cristina ustedes que son profesores de varias generaciones de tener una generación de muchachos y muchachas de esta calidad humana de esta capacidad conocimiento a los cuales estamos abriendo todas las puertas y todas las oportunidades además bueno también a esta joven periodista Lucía Córdoba de Telesur premio nacional de periodismo para la televisión felicidades la joven generación se levanta igual a esta muchacha licenciada en comunicación social egresada de la universidad católica Santa Rosa que conduce el programa crónicas de la guerra asimétrica en la gran televisora ANTV Marilín Marinho felicidades igualmente a la compañera Alba Rengifo conductora del programa con voz propia en radio en radio del sur igualmente a Marvin de los ángeles colmenares doctor en innovaciones educativas productora y conductora del programa descubriendo juntos de 103.9 de 103.9 FM felicidades a todos los periodistas a todos los comunicadores de la televisión de los medios impresos de la radio y también ha habido un premio al periodismo digital y se ha ganado el premio al periodismo digital sin lugar a dudas quien está marcando pauta en esa materia el portal web de últimas noticias lo ha recibido Odri Farnetano Bambina felicidades saludo a todo el personal de últimas noticias periódico histórico de Venezuela igualmente el premio al periodismo alternativo lo recibió quien lo tenía que recibir Dios en escarrillo el cimarrón ahí está Dios pues yo no lo reconocía Dios en escarrillo un abrazo Dios Dios en escarrillo y su lámpara ¿no? bueno también el premio mención fotoperiodismo lo recibió otro joven José Gregorio Terán fotógrafo profesional de los altos mirandinos igualmente recibió su premio nacional de periodismo hoy 29 de junio en imagen gráfica a un creador infógrafo diseñador gráfico fotógrafo creador innovador se trata de este joven Iván Pernía bien merecido bien merecido y el premio nacional de periodismo de opinión de este año lo recibió un hombre de grandes quilates morales de gran experiencia estudioso en la realidad nacional un hombre que quizás tenga récord mundial de equilibrio político mantiene el centro político y tiene la capacidad para decir las verdades de Venezuela y le agradezco mucho su presencia hoy y ha recibido el premio nacional de periodismo de opinión Leopoldo Pucci felicidades Leopoldo felicidades también lo ha recibido una gran investigadora escritora articulista economista quizás pienso yo así lo creo darle si no tú me corriges quizás sea la persona que más ha estudiado el tema de la guerra económica en los últimos seis años se trata de la profesora Pascualina Curcio Pascualina Bambina felicidades de verdad escuchar sus entrevistas leer sus entrevistas leer sus libros uno que está en el ojo del huracán Pascualina yo conozco mucho de la guerra porque estoy en el ojo del huracán y de los ataques las sanciones las persecuciones todos los días a toda hora todos los días el imperio estadounidense y los restos coloniales del antiguo imperio europeo todos los días nos da nos golpea pero aquí estamos frescos y más fuertes que nunca de pie y victoriosos no han podido ni podrán con nosotros ningún imperio ni gringo ni europeo Pascualina y bueno recibió el premio nacional de periodismo por trayectoria periodística una gran mujer licenciada en comunicación social egresada a la universidad central de Venezuela con 35 años de experiencia como me dijo ella ha trabajado en el periódico El Mundo aquel vespertino ¿te acuerdas? El Mundo El Siglo Radio Continente Radio Rumbo y se trata de la gran María de la Paz Higuera nuestro aplauso nuestro reconocimiento felicidades a todos de verdad es un un gesto muy importante del país con sus periodistas con sus comunicadores y comunicadoras yo tengo Cilia que está la primera combatiente con su mascarilla con este Arles Cilia es el octavo año que entregó el Premio Nacional de Periodismo del 2013 para acá Jorge ¿ah? tiempo pasa ¿verdad? he visto en este salón Ayacucho que es el salón del Premio Nacional de Periodismo es aquí que tenemos que entregarlo y recibirlo he visto pasar comunicadores comunicadoras sociales periodistas trabajadores y trabajadoras de los medios de las redes año tras año hemos compartido siempre antes de la pandemia un buen abrazo extraño los regalos y las cartas de ustedes siempre siempre de un acto del Premio Nacional de Periodismo llegamos Sil y yo a la casa a revisar los materiales los audios los videos los impresos las revistas los periódicos que ustedes nos regalan nos entregan de su trabajo hoy hemos tenido que limitarnos porque tenemos que cuidarnos ¿verdad? entre cuidarnos el coronavirus es de verdad es de verdadita anda por la calle miren como ha atacado el coronavirus a Colombia Colombia pasó hoy a la República Popular China lo desplazó del puesto ya ¿qué les parece? más de 90 mil casos crecimiento exponencial nuestra hermana Colombia y nos están contaminando y contagiando el virus colombiano la doctora Delce Rodríguez el virus colombiano ha llegado a Venezuela por la frontera no nos hemos podido dar el abrazo y reírnos juntos y tomarnos la foto en grupo pero tengan la seguridad que he sentido aquí en mi ser la misma alegría y la misma felicidad de cada año en tenerlos ustedes como invitados y en saber que Venezuela cuenta con profesionales de la calidad de la altura de ustedes como premios nacionales de periodismo algo único hay que ver lo que es un premio nacional de periodismo la evaluación técnica académica ética para llegar a evaluar a un profesional a un comunicador a una comunicadora en el rango que le toca en el medio que le toca para así designarlo que da en el recuerdo de toda la vida el premio nacional de periodismo sin lugar a dudas es un premio quizás el de mayor prestigio que tenga nuestro país hoy por hoy el premio nacional de periodismo enganado por el jurado por su presidenta aquí hemos visto durante ocho años pasear de todos los medios de comunicación periodistas comunicadores de todas las opiniones hemos visto por aquí hemos abrazado periodistas afectos al bolivaranismo al chavismo hemos visto periodistas afectos a la oposición hemos visto periodistas independientes químicamente puros de la independencia hemos visto lo mejor de nuestro país sin lugar a duda siempre lo digo Venezuela ha sabido sobreponerse a toda aquella guerra mediática que refería Arlen en su discurso aquella guerra brutal de los años 99 2000 2001 2003 2004 Venezuela ha logrado los venezolanos y venezolanos hemos logrado construir una cultura política del hecho comunicacional así lo dijera José Vicente Rangel nuestro saludo vamos a dar un aplauso desde aquí a José Vicente Rangel decano del periodismo nacional esas serían las palabras que utilizaría José Vicente hemos construido una nueva cultura política del hecho comunicacional una conciencia del pueblo para no dejarse engañar para no dejarse manipular en un proceso dialéctico pudiéramos decir dinámico de la confrontación de la batalla de ideas ha surgido ha surgido una nueva cultura política que impacta los medios de comunicación tradicionales la radio la prensa escrita la televisión lo impacta pero que impacta todos los días las redes y las calles todos los días el debate sobre los temas nacionales sobre los problemas nacionales hemos visto hemos visto una clase política depauperada entreguista que lamentablemente ha tomado los caminos del golpismo en una de las fracciones de la oposición venezolana nosotros no podemos hablar de la oposición venezolana como un todo como un bloque no hay las oposiciones venezolanas y hay una fracción pudiéramos decir que fue dominante hasta hace muy poco que es beligerante reconocida por el gobierno de Estados Unidos como su oposición que malutiliza todos los días los medios de comunicación las redes sociales nacionales internacionales para tratar de imponer sus matrices de opinión pero ni siquiera así es tan fuerte la verdad de Venezuela es tan fuerte la nueva cultura política de los procesos comunicacionales que ni así ellos pueden ya imponer su hegemonía política su hegemonía mediática ya vemos nosotros lo último que denunciaba el ministro Jorge Rodríguez el sábado ya lo vemos ¿verdad? en los propios medios de comunicación de los Estados Unidos se va filtrando por las paredes la verdad de los acontecimientos históricos que estamos viviendo los venezolanos en el Washington Post sale un poquito en el New York Times sale otro poquitico en el Wall Street Journal quizás la prensa más oligárquica y de derecha de Washington sale un superartículo con pelos y señales de cómo en la embajada en la embajada de España en Caracas se planificó el asesinato de Nicolás Maduro y la incursión armada de grupos mercenarios preparados en Colombia ¿es una noticia o no es una noticia esto? ¿es digna de análisis o no es digna de análisis digo yo fue en la embajada de España el actual embajador de España en Venezuela quien sirvió de cómplice al criminal y terrorista Leopoldo López como publica el Wall Street Journal para el plan para asesinarme para asesinar al alto mando político militar del país y para una incursión armada para imponer un gobierno de fuerza un golpe de estado y un gobierno títere a los Estados Unidos de Norteamérica la verdad de Venezuela corre la verdad de Venezuela vale la pena defenderla la verdad de Venezuela vale la pena multiplicarla porque por la verdad de Venezuela nosotros vamos a seguir conquistando espacios de paz de convivencia de armonía que es el objetivo fundamental de la vida social institucional y política de nuestro país por la verdad transitaremos el camino de la paz de la convivencia de la democracia de la libertad Venezuela se reserva las acciones diplomáticas sobre el embajador de España por su participación en la incursión armada de Majuto y su complicidad con los actos criminales denunciados en el Wall Street Journal del señor Leopoldo López esperen noticias en las próximas horas pero yo si tengo un tubazo que compartir con ustedes hoy hay que traducirlo porque en Venezuela se le llama tubazo ¿verdad? y Arle que es cronista de la historia del siglo XX y parte del siglo XXI podría explicar por qué el tubazo o Ernesto Villegas que sabe mucho de eso aunque no está presente y lo que no sabe lo inventa mentira mentira Ernesto Villegas gran estudioso de la historia y de la lingüística bueno un tubazo Venezuela tiene que hacerse respetar el día de hoy un grupo de funcionarios de la Unión Europea se reunieron para analizar la situación de Venezuela en la mayor tradición colonial intervencionista supremacista supremacista porque estos funcionarios de la Unión Europea y la propia Unión Europea siguen teniendo esa actitud arrogante supremacista de sentirse superiores a nosotros desde allá de poder analizarnos a nosotros a Venezuela a los países del sur desde allá de determinar quién se porta bien quién se porta mal desde allá de terminar quién debe hacer esto quién debe hacer aquello es una actitud heredera del viejo y asqueroso colonialismo europeo que llenó de esclavismo de muerte de destrucción los continentes de América de África de Asia nosotros de Venezuela hablamos claro hablamos duro claro que hablamos duro la Unión Europea no le tenemos miedo a nadie en este mundo a nadie entonces la Unión Europea hoy sacó una resolución donde la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que formando parte de instituciones del Estado defienden la constitución sancionan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional opositora porque esa Junta Directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas sancionan a un grupo de generales sancionan a un grupo de constituyentes y cuál es el motivo qué poder se abrogan ellos quiénes son ellos para sancionar quiénes son para tratar de impoderse con la amenaza quiénes son ya basta ya basta por eso he decidido darle 72 horas a la Embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela de la persecución contra Venezuela ya basta 72 horas para que se vaya del país la Embajadora de la Unión Europea ya basta de intervencionismo colonialista de supremacismo y de racismo ya basta ya basta o las arreglaremos en 72 horas ver se le prestó un avión para que se vaya pero ya vamos a ordenar nuestras cosas con la Unión Europea y vamos a ir paso a paso y ya basta si no nos quieren que se vayan si no respetan a Venezuela que se vayan a Venezuela hay que respetarla en su integridad como nación como institución yo sé porque ellos juegan adelantado la Unión Europea termina en la cola de Donald Trump que vergüenza ¿verdad? 27 países que conforman un continente de un gran poder económico militar político de rodillas de Donald Trump y sus políticas de agresión y errática sobre Venezuela ¿quién pudiera entender eso en Europa? ¿quién puede explicar esto en Europa? la política errática de la Unión Europea sobre nuestro país reconocen a un fantoche como presidente encargado yo me he reunido con los embajadores y los embajadores presentes aquí en Venezuela de los países europeos les da vergüenza lo que hicieron en enero del 2019 y yo se los dije van a fracasar y se los dije y se los dije una y varias veces y se los dijo nuestro canciller Jorge Arreaza y se los dijo nuestra vicepresidenta y se los dijimos y se los dijimos y se los dijimos y fracasaron fracasaron estrepitosamente aplastantemente Europa ha fracasado con el prófugo de la justicia Juan Guaidó Europa ha fracasado y así lo dicen en los medios europeos pero ellos pretenden corregir el error continuando en el error agrediendo a Venezuela agrediendo a las instituciones agrediendo a todos los sectores políticos porque ellos quieren evitar lo que será inevitable ellos quieren amenazar a todo aquel venezolano a toda aquella venezolana que en ejercicio de sus derechos políticos como partidos políticos como grupos de opinión o como ciudadanos decidan inscribirse para optar a un cargo como candidato a diputado o diputada de la asamblea nacional eso es lo que buscan el que se inscriba va a ser sancionado eso es lo que dicen que miedo que terror hay que miedo una sanción de la unión europea no vamos a poder dormir prepárense señores colonialistas supremacistas y racistas de estos organismos de la unión europea porque en venezuela va a haber elecciones parlamentarias libres transparentes y con la participación de miles de candidatos y candidatas prepárense para pasar el trago amargo y vean a ver que van a hacer con su bodrio eso es lo que quieren evitar si ellos pudieran mandar todos sus barcos de guerra mandar un millón de soldados para tomar Venezuela y evitar las elecciones lo harían pero no pueden porque sus propios pueblos se lo impedirían no pueden porque este mundo multipolar se lo impediría se lo impediría no pueden así que quería hoy día de la entrega del premio nacional de periodismo fijar posición firme sólida sobre estos temas también declarar mi alegría el consejo nacional electoral ha hecho una convocatoria todos los movimientos sociales del país a todos los partidos políticos inscritos en el registro electoral esa consulta empezó con una sesión permanente de la junta directiva del consejo nacional electoral el viernes pasado sábado domingo hoy lunes escuchando las opiniones de todos los sectores políticos ideológicos sociales nacionales del país nosotros hemos enviado nuestras opiniones a través del partido socialista unido de venezuela sobre lo que debe ser la conformación de la nueva asamblea nacional sobre las garantías extraordinarias que se están preparando y entregando para que las elecciones cuenten con la mayor cantidad de observadores nacionales de observadores internacionales para que las elecciones cuenten con la mayor protección de bioseguridad y tendremos que prepararnos para con nuestro tapabocas con nuestro gel antiséptico para con todas las medidas de bioseguridad el día que el consejo nacional electoral convoque elecciones el pueblo en la calle diga presente con su voto consciente libre transparente para elegir una nueva asamblea nacional yo les puedo decir hemos tenido paciencia paciencia estos cinco años con esa asamblea nacional desde que la asamblea nacional cayó en manos de esta derecha extremista hice todos los esfuerzos por el diálogo la convivencia el entendimiento en función de los intereses del país mil esfuerzos de diálogo en república dominicana en noruega en barbado aquí en caracas algunos diálogos públicos algunos secretos pero fue imposible porque el núcleo duro dirigente de esa derecha golpista que ha dirigido la asamblea nacional tenía un solo plan derrocarnos el golpe de estado imponer un gobierno de fuerza en venezuela desconocer la constitución depender de las órdenes de washington lamentable pero cierto destruyeron la asamblea nacional como poder parlamentario del país y se va a imponer a partir del 5 de enero del año 2021 un gran esfuerzo de diálogo político para reconstruir el parlamento nacional para reconstruir la asamblea nacional por eso yo estoy seguro se los puedo decir hoy 29 de junio lunes de este año 2020 que apenas el consejo nacional electoral para el convoque la fecha estoy seguro que el pueblo de venezuela va a salir a votar por una nueva asamblea nacional por un nuevo parlamento nacional por una nueva situación por un gran cambio ha llegado la hora del cambio en el poder legislativo nacional y allí se inscribirán todos los partidos políticos del gran polo patriótico de la oposición ahí están los partidos de oposición acción democrática primero justicia soluciones cambiemos al movimiento al socialismo están los partidos del polo chavista patriótico están los movimientos políticos independientes que los hay hay movimientos independientes fuertes nuevos en el país están los partidos de movimientos y liderazgos regionales por estado venezuela es mucho mucho más allá que los que los esperpentos y bobolongos de la derecha opositora apoyada desde washington mucho más allá venezuela es mucho más grande que el bobo de guaidó mucho más grande que el bobolongo mucho más grande él no representa ni una partícula de lo que es la diversidad verdaderamente democrática de un país que quiere paz que quiere futuro y que lo va a conquistar lo va a conquistar tenemos buenas grandes tareas enfrentar la pandemia enfrentar la pandemia hemos entrado en esta semana hoy es el día número 106 de la batalla contra la pandemia tenemos municipios y parroquias de dos estados exceptuados de la flexibilización laboral mucha gente sale para la calle yo hoy recorrí Caracas y estaba bastante bien hasta donde vi pero de todas maneras para mi gusto debería haber menos gente en las calles no puedo entender cuando paso por una esquina y veo a alguien sin tapabocas si no fuera por Silvia me bajo en cada esquina donde veo gente sin tapabocas pero bueno tengo que cuidarme pues no puedo entenderlo nosotros no hemos querido hacer un decreto para hacer obligatorio el uso de los tapabocas porque así no funcionan las cosas yo lo pienso la comisión presidencial sigue evaluando opciones pero por qué tenemos que sacar un decreto para hacerlo uso obligatorio y si no multa o cárcel por qué ah pero es una minoría pero es una minoría que puede infectar a la mayoría no que es uno solo pero uno solo puede infectar a la mayoría una sola persona puede contaminar y una vez como es que dice el dicho ojo sacado no vale Santa Lucía exactamente por eso yo le pido a Venezuela todos los días todos los días aquí de frente aquí cuerpo presencial a través de las redes sociales le pido a ustedes comunicadores sociales que hagamos conciencia no pareciera que va a haber vacuna este año es lo que uno ve hay universidades en el mundo y países que dicen que sí que a final de año pero en este momento 29 de junio 2020 no hay vacuna ni hay perspectiva de que haya una vacuna Carlos Arellam tú lo dijiste en el programa del viernes el mundo en contexto y no me lo pierdo lo veo todos los días a las 9 de la noche por Venezuela en televisión y luego lo repiten a las 11 de la noche por Tele Sur y TV medio mundo Carlos Carlito te ve un gentío en el mundo Tele Sur le llega un gentío más allá de lo que pensamos nosotros en Estados Unidos en Europa en África en la China en toda América Latina Tele Sur es un fenómeno comunicacional y Carlos dijo el viernes yo me quedé pensando no va a haber vacuna este año bueno los tratamientos son tratamientos pues Cuba nos ha dado dos tratamientos nuevos uno preventivo y otro altamente curativo para los casos graves Cuba está acelerando los procesos de producción de estos dos medicamentos nuevos que vienen a incorporarse a los tratamientos que ya estamos aplicando pero el mejor tratamiento la mejor vacuna es cuidarse cuidar a la familia cuidar el centro de trabajo ponerse el tapabocas ponerse el tapabocas cuidar las medidas de higiene y así seguir avanzando controlando la pandemia en Venezuela rompiendo las cadenas de contagio controlando la frontera con Colombia del virus colombiano que no entre el virus colombiano más a Venezuela cuidándonos entre todos y continuar la vida continuar la brega por nuestra patria y continuar construyendo esa nueva cultura política de los procesos comunicacionales que permitan defender la verdad de una patria que se ha negado a rendirse de una patria que lucha y que seguirá en camino a la victoria muchas gracias felicidades a todos los premiados felicidades al jurado que vivan los periodistas de Venezuela buenas tardes buenas noches que Dios los bendiga muchas gracias ha sido entonces el discurso del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en esta entrega esta edición del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2020 de esta manera despedimos esta transmisión de la república de la república de la república